Hoy vamos a hablar sobre el OpenGov de Polkadot, vamos a leer el reporte del mes de abril por parte de la iniciativa de OpenGov.watch que ya sabéis que es este proyecto que está haciendo pues Alisson Bob y ha sido realmente pues apoyado por el programa de Descentralized Futures de la Web3Foundation así que prácticamente como que tiene financiación o reconocimiento oficial por la Web3Foundation lo cual pues le da como esta autoridad y en cualquier caso pues están haciendo un gran trabajo, esta es una iniciativa que están realizando Alisson Bob y Jeeper ambos miembros muy activos del ecosistema y bueno sin más vamos a compartir pantalla y vamos a leer el reporte en cualquier caso os voy a dejar antes de nada vamos a ver un poquito sus perfiles en Twitter por si queréis seguirlos aquí tenemos el de Alisson Bob y aquí tenemos el de Jeeper, la verdad que Alisson Bob es uno de los perfiles que a mí me gusta más seguir ya que siempre comparte estas noticias que son así un poquito más de perfil técnico quizás y de traducidas para la gente común y corriente sin ser necesario ser ingeniero para entender toda esta información y también está siendo muy activo en el OpenGov con esta iniciativa no solo haciendo estos reportes sino también en esta página web que os la dejaré en la descripción tenéis pues algunas guías estas how to guides para escribir propuestas, un poco más explicaciones sobre cómo funcionan los tracks en la tesorería un poco sobre los water comités, el technical fellowship, es muy interesante la verdad y bueno dentro de poco también en la página web de Dablog seguramente os publique una página individual sobre OpenGov Watch, esta iniciativa con más información al respecto y categorizando bien cada enlace relevante en cualquier caso vamos a pasar a leer el reporte de abril del OpenGov de Polkadot lo primero así como más polémico quizás es que Giotto, ya sabéis esta ballena que es súper activa en el OpenGov y es súper proactiva para bien o para mal como depende de gustos quizás pero en el lado bueno pues le da bastante actividad al OpenGov lo cual pues yo creo que es muy importante porque incita a la participación de otros elementos que es lo fundamental para que el ecosistema evolucione en alguna dirección la polémica es que está presentando cargos legales, aquí tenemos el enlace a ciertos grupos de usuarios del ecosistema bueno del ecosistema, ciertos usuarios cualquiera ¿sabes? que son trolls o han sido catalogados como trolls por su parte y están siendo denunciados, en plan ya sabéis que él ha creado esta meme coin de Death claro ha sido pues bastante polémica porque fue financiada por el OpenGov y recibió como un millón de dólares desde la tesorería me parece y al final en vez de hacer un airdrop del 100% del token allocation pues fue solo un 10% o una cosa así me parece una barbaridad no me acuerdo muy bien o un 20% no lo sé no son los números pero muy alejados de ese 100% prometido del airdrop y claro hay mucha polémica con eso, yo no voy a opinar sobre ese tema la verdad yo lo único que voy a decir es que creo que el OpenGov no está para financiar meme coins directamente aunque sea en plan no me da mucho sentido de por sí, iniciativas de marketing sí pero de nada sirve hacer marketing para una meme coin como tal creo que el marketing y las iniciativas de marketing deberían ser de un carácter más educativo más de carácter educativo y proactivo en la comunidad como el de OpenGov Watch que incita a la gente a entender y a participar más en el OpenGov directamente pero bueno en cualquier caso estas actividades como os digo y estas meme coins o lo que sea también incitan a la participación en el OpenGov en otra cierta manera quizás es muy relativo todo pero bueno siguiendo por las siguientes noticias algo muy importante es que se ha aprobado un nuevo track en la tesorería en la tesorería en el OpenGov hay un nuevo track que es el Wish for Change y este track introducido en el OpenGov nos va a permitir hacer recuestas off-chain para que se realicen nuevos cambios por parte del Technical Fellowship en el Runtime de Polkadot y de hecho Kioto como no que ya sabéis que está muy proactivo para bien y para mal para gustos, colores, lo que sea y hace propuestas pues la verdad que bastante interesantes de hecho ha realizado tres referendas en el Wish for Change uno para reducir la inflación el cual pues es algo muy importante y ya sabéis que está en el roadmap de Polkadot a medio o largo plazo sin duda reducir la inflación esto sobre todo va a ocurrir cuando simplemente el jump supuestamente algo por el estilo eso algo comentó Gavin Goode en algunas de sus últimas charlas otra Wish for Change que publicó es el de restrictir la feature de delegation en el Runtime y el Treasurer Tracks esto a mí la verdad que no me gusta, no estoy a favor de eso, no me leí su propuesta, podríamos leer en más detalle pero restringir la función de delegación de votos en Runtime y en Treasurer Tracks es algo muy polémico esto que está proponiendo porque ya sabéis que el Open Gov en gran parte se basa en la future de poder delegar votos ya que claro, a nosotros nos interesa por ejemplo para elementos como los voter comités que sus miembros pues deleguen votos a esta entidad y después por ejemplo pues se realicen votaciones internas dentro de cada colectivo y con sus debates y demás es algo que a mí pues la verdad me gusta mucho este concepto de los voter comités y así aquí en la página de OpenGov.watch de hecho ya sabéis que nos habla un poco de eso Alison Bob, por ejemplo aquí donde Voters no es, aquí está lo de Voters comités de CUSDAO, Sassenberg, Decentralized Voters, CAUSDAO CAUSDAO es un Voters comité del que yo formo parte por ejemplo, Sassenberg es otro Voters comité que trabajan en la infraestructura del ecosistema gestionando varios validadores por ejemplo y de CUSDAO pues es otro Voters comité que es la DAO correspondiente a la comunidad del canal de YouTube de The Kusamarian, bueno del canal de YouTube, Twitter, este canal de medios por así decirlo Es cierto, otras propuestas que se han realizado al Wish4Change Track es el de establecer un colectivo EVM en el CERV Virtual Machine esto no sé muy bien a qué se refiere, vamos a leer un poquito sobre esto Vale, básicamente lo del Polkadot EVM Colective me parece una iniciativa súper interesante porque esto ya sabéis que al final en la narrativa y en el mundo blockchain web 3 pues la mayoría de liquidez, la mayoría de proyectos pues ahora mismo pues trabajan y desarrolladores pues trabajan con EVM, con la tecnología de EVM todo el mundo sabe trabajar con Smart Contracts, es donde hay más volumen de actividad por así decirlo en general y pues aquí pues están planteando con este Wish4Change el generar un Polkadot EVM Colective que vendría siendo pues algo parecido al Technical Fellowship al Technical Fellowship que ya existe pero con el foco en aplicaciones y tecnología relacionada con el EVM esto sería muy interesante para sobre todo mejorar la experiencia del usuario e implementar bueno pues más herramientas para permitir desplegar aplicaciones EVM sobre el ecosistema de alguna forma esto va a ser muy interesante ahora cuando se implemente todo esto de Agile Core Time y Core Play y todo esto es que es lo que os digo que me entusiasma bastante el futuro cercano ya que parece que ahora con la implementación de proyectos incluso como Tansy y demás pues va a ser mucho más sencillo el hacer el onboarding de nuevas aplicaciones y nuevos proyectos al ecosistema de Polkadot y consuman este Core Time de forma súper flexible va a ser súper va a ser muy interesante otro Wish4Change que se ha aprobado de hecho este ya se ha aprobado de hecho aquí tenemos el tuit por LOL por LOL Schmitz no sé pronunciarlo muy bien forma parte del equipo de HydraDX y pues es que ha realizado un referéndum en el track de Wish4Change el objetivo es básicamente como vemos aquí el implementar el Optimistic Project Funding esto es como incluir una nueva forma de financiar proyectos de forma on-chain de forma pues como más dinámica y continuada mediante como bueno aquí nos dice permitir a los dot holders nominar proyectos que ellos en los que ellos les gusta ellos creen que dan más valor a Polkadot en plan y bueno pues sería algo parecido como que si no he leído mal tenemos el Google Docs donde explico un poco pero básicamente es que nos permitiría a todos los usuarios a nominar una lista de proyectos con sus dot y con este mecanismo pues permitiríamos que hubiese una fuente constante de dot para estos individuos y no sé muy bien cómo se realizaría pero básicamente es como que lo nominarían y les entregarían porcentajes de los beneficios del staking o algo por el estilo y por ejemplo aquí como un proyecto que le nominan con 34 millones de token dot y del porcentaje del stake 24.8% 4960 rewards al día que a mí esto del Optimistic Project Funding la verdad que me parece súper interesante y a ver cómo cómo lo implementan y aquí también una cosa es que ahora pues como ha sido creo que el primero uno de los primeros propósitos en el wish for change que se han aprobado ahora queda esperar a que bueno el siguiente paso es que alguien en el Polkadot Fellowship escoja esta propuesta y la torne en un RFC completo con las especificaciones técnicas y demás y después pues empiece la implementación todo esto pues la verdad que está pues está todo muy bien organizado a ver qué tal se me hace ilusión ver cuál va cómo se va a implementar la primera propuesta relacionada con el track de wish for change y esto en concreto es muy interesante y de hecho ya hasta comparan un poco este mecanismo que funcionaría en parte como hace Astar Network con el DApp Staking que vienen siendo los usuarios los proyectos pues los usuarios pueden hacer staking nominando o staking de sus astars nominando estos proyectos y estos proyectos pues reciben rewards relacionados y pues va a ser algo parecido con Infarch también tienen algo implementado similar con el DAO Staking y después pues también mencionan algo relacionado con el Optimist y con el proyecto de Optimist que parecía que este roll up también tienen implementado un mecanismo similar con este optimistic funding y la verdad que me gusta bastante y de hecho yo ya vi algo similar y hasta recibí financiación de forma similar gracias a Sokunin Network que era una pequeña DAO que antes estaba muy activa ahora no tanto pero bueno así en Kusama y pues permitía financiar así pequeños proyectos puntualmente para para lanzarse y demás de forma optimistic optimistic de forma optimista no y de forma optimista básicamente es que se permite realizar ese financiamiento esa financiación ese apoyo de forma constante continuada y más no ser que alguien voten contra o realice un referéndum en contra pues no se detendría después algo muy importante que hemos visto durante esta temporada en el open golf es pues que se han financiado pues varios sponsorships de deporte como el de connor daily de la indie 500 y ahora pues el miami con el sponsorships de messi y demás pero bueno aquí hubo una pequeña controversia ya que en el último minuto pues se cambió el nombre la descripción del referéndum lo cual pues esto no es nada absolutamente nada aconsejable ya que a la comunidad pues le va a ser algo pues bastante confuso y bueno hubo bastante actividad ya que al final son 8.8 millones de dólares lo que estaba moviendo que es una cantidad importante y incluso activó la participación de varias ballenas que no habían participado antes y al final se acabó votando a favor con una última ballena que apareció votando con 19 millones de token dos es verdad que esto no lo había leído no lo tengo aquí marcado pero algo muy importante que hubo una súper polémica esperar y es que hubo un referéndum de chain analysis que es esta bueno esta institución súper importante súper gigante que tiene relaciones con el fbi y la cia y cosas por el estilo de instituciones estadounidenses que se dedica pues a seguir el lavado de dinero y demás pues hizo una referéndum al open golf de polkaos preguntando por 10 millones de dólares o un millón de tokens dos básicamente y claro la comunidad votó en contra especialmente los votos los delegados votos comités que son a los que a los que la web 3 foundation les delegó toda esta cantidad de votos no y todos ellos votaron en contra pues claro estos volvieron a lanzar el referéndum pero a partir del root track y esto no se debería hacer en ninguna circunstancia ya que el root track no está para pedir financiación sino que el root track está para realizar updates en realizar updates en la network y updates técnicas importantes tiene que ser y es un canal de urgencia por así decirlo y además que tiene que quedar libre porque el root track sólo puede haber un referéndum a la vez publicado al mismo tiempo ya que como veis pues es para realizar updates en la network no pueden haber dos updates al mismo tiempo por así decirlo es imposible aunque ésta no fuese para realizar una una update en la network el código que implementaron pues es para realizar a pedir estos fondos y claro pues es una falta de respeto incluso podríamos decir es algo es así lo consideran varios miembros de la comunidad y yo creo que pues es algo muy insensato y en parte esto fue fomentado por guillotto pero guillotto rectificó y publicó una cancelación del referéndum para y bueno pues que si no lo publicaba él lo iba a publicar otra gente y con un mensaje más negativo todavía entendéis y es normal y bueno al final pues se canceló ese referéndum y seguramente pues realicen una nueva propuesta de alguna forma en el futuro cercano seguramente por la misma forma al al big spender track es algo es un es es algo muy polémico no yo no voy a opinar de la propuesta no porque ya que no tengo tanto conocimiento sobre esto pero bueno ahí es muy polémico esto de chen análisis algunos dicen que es favorecedor para el ecosistema porque va a favorecer la adopción institucional ya que por ejemplo hay varias instituciones que exigen que esté operando en análisis para para que se asegures que no haya lavado dinero y que haya esa trazabilidad no sabría decirlo muy bien no pero pero bueno temas de regulatorios ilegales pero a la comunidad no le interesa tanto pagar por eso porque también claro aquí ya sabes que en polka pues tenemos esa esa también esa filosofía un poquito más ciberpunk no no de la ciberdelincuencia pero si ciberpunk de que nos gusta mantener el anonimato y y el poder tener libertad sobre cada decisión que se toma pero en fin a ver cómo cómo acaba acaba evolucionando el tema al parecer no tuvieron un buen recibimiento en el ag cuando participaron los de chen análisis pero bueno vamos a seguir leyendo más menciones importantes como os decíamos el open gov cross logan que fue la cruz logan mediante la cual pues se financió la indy 500 ya fue refundado ya se retornó lo siguiente es que se ha realizado una propuesta al tip para hacer para las siguientes noticias que se ha realizado una propuesta al tip para cada uno de las de los siete participantes del programa de voces descentralizadas y bueno en un principio no va a salir ya que varios varios usuarios están votando en contra y open golf punto watch también no vota a favor ya que opinan que deberían realizarse tips de forma distinta ya que no todos los miembros del programa de voces descentralizadas operaron de la misma manera ya que hay otros que fueron más activos que otros no hay otros que votaron en más referéndums otros que fueron más activos en la comunidad expresando y siendo transparentes con su actividad etcétera después una noticia súper importante es que se va a lanzar el programa de embajadores de toda la vida el programa embajadores de polga que ya sabes que yo en parte siempre fui algo crítico quizás con estos programas pero la verdad que pues trabaja bastante bien y es que se va a lanzar el colectivo del programa de embajadores este programa va a pasar a ser un chain lo cual me encanta la idea incluso no sé si hasta formar parte ahora ya estas alturas ya no sé pero me encanta la idea de que el programa de embajadores sea un colectivo on chain ya que claro esto por fin se va a ser una dao se va a gestionar como una dao y claro por ejemplo los geazambasados van a tener que ser elegidos por la comunidad a partir del open gov esto es muy importante y después pues también la gente que quiera aspirar a ser embajador va a tener que lanzar su aplicación en el foro de polkadot esto también me parece muy importante porque así podremos ver las aplicaciones de forma transparente y van a estar ahí públicas para leerlas cuando queramos y después otra noticia que también voy a para terminar de party is over y otro propós propuso un un referéndum para cerrar el event's bounty ya que ha tenido como un feedback muy negativo y está pues lo relevante no voy a no voy a opinar sobre este tema pero lo más relevante sobre esta noticia es que va a ser es la primera vez en la historia que se ha propuesto la el cierre de un bounty mientras está un estado operativo así que bueno a ver cómo evoluciona ese caso y después para terminar este artículo pues un poco nos comenta el hizo un pop y jiper sobre los últimos trabajos que han estado realizando ya que están como planteando una estrategia descentralizada para polka o 2.0 y aquí pues han hecho una pequeña lista curada de los objetivos principales a tener en cuenta como por ejemplo más importante que desde mi punto de vista es mejorar la experiencia de desarrollo para los desarrolladores perdonar lo he dicho lo repito mejorar la experiencia para desarrolladores de developers experience y esto es muy importante es decir que haya mejor documentación súper importante guías educativas sobre cómo iniciarse a desarrollar con esta tecnología que haya sobre todo mayores herramientas mejores interfaces para estos desarrolladores muy importante después mejorar la experiencia de usuario de user experience que esto lo hemos visto en gran medida en los últimos meses con bueno con proyectos como nova wallet y bueno en el último directo que hemos subido al canal pues ya hemos mencionado bastantes de estos sobre todo por ejemplo herramientas para gestión de daos o multisig wallets y después pues bueno mejorar un poco la percepción pública del ecosistema de polka o esto quizás es importante a mí la verdad que me parece una tontería eso no es que me parezca una tontería no tontería es algo muy importante pero creo que es algo que va a ser es algo que tiene que ir por sí mismo es algo que tiene que salir solo no tenemos que vendernos el marketing bueno el mejor marketing el mejor marketing el mejor el mejor contenido no es el contenido para vender yo no tengo que venderte nada el mejor contenido es el que cuenta una historia el que comunica es saber comunicar así que lo de mejorar la percepción pública de polka o es importante pero no haciendo marketing agresivo ni marketing ni nada no hay que gastar millones en sponsors con el logo de polka o que le den por saco eso eso está bien quizás de otra forma si se aprovecha de por otras vías no eso yo a mí me ha gustado en ciertas formas algunos de los últimos sponsorships no estoy a favor de esas campañas pero no creo que hayan sido un error creo que han estado creo que están bien pero pero lo que os digo mejorar la percepción mejorar el marketing es gracias a una buena comunicación y es una buena comunicación es como os digo estas historias por ejemplo ahora estos nuevos documentales como entrevistas pues está muy bien incluso hacerlo el tema es quizás hacerlas pues más family friendly como más informales como estoy tratando de hacer yo no pero eso generar creadores que comuniquen desarrolladores que también creen contenido sería lo más interesante mejores documentos mejor documentación una buena interfaz de usuario con grandes aplicaciones que funcionen perfectas con eso ya se va a mejorar la percepción pública de polka o no hay es que no hay nada que mejorar ahí ya es yo creo que tienen los mejores datos en esos aspectos no los que realicen food por ahí twitter es lo que os digo también una cosa muy importante twitter no es web 3 y twitter es algo muy tóxico si alguien está haciendo faz o fuso lo que sea como se pronuncie en twitter es irrelevante es irrelevante me refiero claro que toca los cojones pero pero hay que seguir centrados en lo importante que es desarrollo y como decían aquí mejorar la experiencia de desarrolladores y de mejorar la experiencia de usuario developer experience y user experience lo demás va solo después lo siguiente el punto 4 es establecer una mejor infraestructura para infraestructura para business development eso también es importante lógicamente ya que sobre todo la tecnología de polka pues es una solución para de carácter pues más institucional quizás y es lo interesante que por ejemplo pues se establezcan grandes corporaciones y gobiernos utilizando el core time de polka o para sus aplicaciones descentralizadas es lo interesante después una cosa súper importante hay que marcarlo aquí incrementar la liquidez esto sí que sin duda es un punto crítico para el ecosistema incrementar la liquidez 100% de acuerdo pero es que vamos súper de acuerdo y después para esto en parte también incrementar el número de nuevas chains y apps eso también me parece súper interesante ya que es lo que va a demostrar esta tecnología está para usarse y esto es lo que creo que también vamos a ver en gran medida en el futuro cercano gracias a la implementación de core time y otras grandes herramientas y proyectos como por ejemplo puede ser tan si con el cual se van a poder desplegar nuevos proyectos que se aprovechen de este core time de polka o de una forma pues mucho más flexible y muchísimo más sencilla con unos pocos clics y ya puedes desplegar tu aplicación incluso y después otro detalle importante sin es mejorar la contabilidad del open golf esto también es muy importante especialmente para las grandes propuestas para las pequeñas propuestas del small spender e incluso medio en spender me parece un poco más irrelevante pero para las grandes propuestas es súper importante que haya una buena contabilidad me parece es algo yo creo que imprescindible y bueno para terminar aquí pues nos hacen un poco resumen de más actividades que hayan que han realizado durante este mes la iniciativa de open golf.watch como un monitoreo del treasury el overview de bounties han realizado como 10 llamadas con equipos buscando consultoría para realizar su propuesta al open golf cuatro llamadas con agentes del ecosistema para coordinar iniciativas es muy interesante muy un aplauso por ellos la verdad que están realizando un gran trabajo así que en parte para eso también estamos nosotros tratar de dar visibilidad a este trabajo los creadores los creadores de contenido como digo siempre mi opinión con todos ellos es más importante que se dejen de leer guiones y cosas así súper súper que parecen súper forzadas y mucho mejor ponerse aquí a leer el trabajo los artículos que están generando otros agentes del ecosistema que están siendo bastante proactivos hay que comunicar este trabajo que hacen es muy importante espero que os haya gustado este pequeño vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego